Iván Duque critica la expulsión de los diplomáticos argentinos. Las relaciones internacionales no pueden manejarse con pataletas. Ante la creciente tensión diplomática, el expresidente colombiano propone desescalar el incidente y recuperar la calma, subrayando la importancia de mantener relaciones cordiales en América Latina. El expresidente Iván Duque criticó la expulsión de diplomáticos argentinos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de declaraciones despectivas hechas por el presidente argentino Javier Milley. El expresidente Duque enfatizó que las emociones personales no deben influir en las decisiones de política exterior, según declaraciones recogidas por CNN. Las relaciones internacionales no se pueden manejar con las vísceras, con el hígado, con rabia, ni mucho menos con pataletas o con lenguaje adicionante. Se tienen que manejar con criterio y basar en los protocolos que erigen las relaciones internacionales", señaló el exmandatario. El origen de esta disputa diplomática se debe a unas declaraciones de Milley, en las cuales tachó a Petro, el asesino terrorista. Comentario que no tardó en generar un ambiente tenso entre ambos países. Iván Duque, en un espacio dado en CNN, cuestionó la gestión emocional de las relaciones internacionales por parte de la actual administración colombiana, sugiriendo que se deberían seguir protocolos establecidos y no reaccionar con medidas extremas como la expulsión de diplomáticos. También aludió a una supuesta doble moral del gobierno de Petro, señalando que han utilizado un lenguaje similar contra otros jefes de estado en el pasado. Además, el evento ha suscitado reacciones diversas, con un sector considerable apoyando al mandatario colombiano, mientras que desde la oposición a la que pertenece Duque se ha cuestionado la falta de una postura firme contra Venezuela, específicamente en el contexto de las próximas elecciones y la inhabilitación de María Corina Machado. Los diplomáticos afectados deberán abandonar Colombia siguiendo los protocolos internacionales, marcando un episodio más en las complicadas dinámicas de la política exterior latinoamericana. Según declaraciones dadas a CNN, Duque recomienda desescalar la situación bilateral y buscar una resolución al conflicto que evite futuras fricciones. Las recomendaciones del expresidente apuntan a una diplomacia más medida y menos reactiva, basada en principios y no en reacciones esportáneas a comentarios provocativos. Las relaciones entre Colombia y Argentina se enfrenta ahora a una prueba de resiliencia diplomática cuya resolución podría establecer un precedente importante para el manejo de conflictos futuros en la región. La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos que tomarán ambos gobiernos para solucionar este impasse diplomático. Otras críticas de Duque En otra oportunidad, Iván Duque criticó duramente las declaraciones hechas por Gustavo Pedro. Este último generó controversia al publicar en su cuenta de X un mensaje en el cual afirmaba que jamás es el invento de Mozart, agencia de inteligencia exterior israelí, para dividir al pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo. La respuesta de Duque nos hizo esperar calificando las palabras de Petro como torpes y destacando la historia y el contexto del conflicto y la élite palestina. El exmandatario Duque recutó enérgicamente, señalando la imprecisión de las acusaciones de Petro sobre la fundación de Hamas y su supuesta creación por el Mozart. Es torpe decir que el Mozart, creado en 1949 y organizado en 1951, creó Hamas en 1987, argumentó, subrayando la falta de reconocimiento hacia la violencia que ha enfrentado por parte de grupos terroristas los cuales han atentado contra la vida de civiles inocentes, incluyendo colombianos. Para el expresidente Duque, estas manifestaciones de Petro no solo distorsionan la realidad histórica, sino que también podrían percibirse como una inclinación hacia el antisemitismo. El torpe infame no condenará a Hamas y ubicarse en el antisemitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamas no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz", declaró Duque intensificando su crítica hacia la postura de Petro. Las declaraciones de ambos líderes políticos colombianos se inscriben en un contexto global de opiniones encontradas sobre el conflicto israelí-palestino. La controversia no solo subraya las diferencias ideológicas entre el exmandatario Duque y el presidente Petro. También refleja la complejidad de las posturas internacionales respecto a Hamas y Reyes y los conflictos en Medio Oriente.